Quiero hablar de varias cosas. En abril nos presentamos a las elecciones nacionales. El 28 de abril que es mi cumpleaños. Todo eso sería cuando vayáis a votar. Acordaros de que podéis felicitar a mí, a mi padre. Yo sé, para mí es que tenéis su cumpleaños. Fijaros que Fiestorro nos ha votado Pedro Sánchez por el cumpleaños. Hay que agradecerle el detalle al tío. Pues ese día cuando vayamos a votar va a correr un peligro muy grande. Y es que la extrema derecha se ha quitado el velo. Hace unos años Martínez Elfacha era un cómic. Y ahora resulta que es un tío que se presenta a las elecciones. Y se llama Santiago Abascal. También van a pasar más cosas. Nos vamos a desanimar si no tenemos un resultado bueno. Porque somos así. Pero yo siempre que decimos, cuando oigo a la gente decir Joder, es que ahora no estamos en el 2015. Pienso yo, digo, claro, ni estamos en el 2003, que fue cuando nos presentamos nosotros. Ni en el 2007, que fue cuando ganamos la selección en nosotros. Que el bipartidismo estaba más fuerte que nunca. Que parecía que nunca íbamos a poder acabar con él. Ahora la situación, ahora mismo, con todo lo mal que es nuestra situación de la izquierda, que no necesitamos que venga vos ni que venga Ciudadanos para autoliquidarnos solos. Somos capaces nosotros, no les necesitamos a nadie. Con la situación tan salida que es la escuela de la izquierda, es infinitamente mejor que en el año 2007. Y os lo aseguro. Os lo aseguro porque yo he ido a encuentros donde iban todos los alcaldes y resulta que me hablaban hasta la puerta. Cuando llegábamos a la puerta, los del PP se iban para los, los del PSOE se iban para allá. Y a mí ya no me saludaba nadie durante las 5 o 7 horas que duraba el acto de la FEMPES, o el acto de diputación, o el acto de la Junta al que fuera. Eso ahora no pasa. Ahora resulta que buscamos una sala de quienes más y la llenamos. Y que vamos a pueblos y hay gente que está haciendo cosas. Y vamos a ciudades y hay gente que está haciendo cosas. Ahora somos más. Ahora somos infinitamente más que en el 2007. Vamos a ver si somos capaces de comernos un poco los egos. Y vamos a ver si somos capaces de ponernos a trabajar en común. Y vamos a ver si somos capaces de gobernar. Que está a la vuelta de la esquina. Yo espero que no hagamos el ridículo el 28 de abril. Que seamos capaces de que el resultado no sea un ridículo espantoso el 28 de abril. Pero sobre todo espero que cuando llegue el 26 de mayo seamos capaces de gobernar en municipios como Herbás. Que tenemos que gobernar en Herbás. Como en Carcaboso, como en Mérida, como en Badajoz, como en Cáceres, como en la Junta de Extremadura. Y lo espero porque es que creo que es una necesidad de supervivencia. Ahora tengo a gente a la que llamar. Si el 28 de abril pegamos el patacazo, yo estoy condenado por múltiples delitos. Soy un penado peligroso. ¿A quién llamo? ¿A quién recurro? ¿A quién puedo acudir? Ahora tengo ayuntamientos amigos que me pueden echar una mano. Si no somos capaces de ganar ayuntamientos, cañamelo. Esto no tiene sentido. Y cuando digo esto, os lo digo desde alguien que está inhabilitado para 17 años. O sea, yo no voy a poder participar, no en las próximas elecciones, no voy a poder participar en elecciones hasta que a lo mejor tenga Alzheimer y ya no me acuerdo de para qué sirve el patacazo. No es por mí, es porque tenemos niños pequeños, es porque tenemos una sociedad que es muy buena. Nuestra sociedad es muy buena. Estamos hoy en un espacio que supongo que será público, que tenemos calefacción, estamos en Marga Porta, unas instalaciones cojonudas, nos han dejado un proyector, una pantalla, y todo eso viene de que es público y de que lo gestionamos de una manera pública. No debemos impedir que nuestros egos hagan que se joda todo este sistema que tenemos montado. Leía un artículo de Santiago Albarrico que me ha parecido como ilustrador. La democracia cristiana de los años 70, ningún partido hoy de socialdemocracia se atrevería a asumir un programa de la democracia cristiana de los años 70. Le parecería comunista y populista. Bueno, pues vamos, el Estado de Derecho se basa en esos principios. Vamos a seguir cultivándolo, vamos a seguir trabajando por eso. Desde cada uno desde su identidad, me comentaba el amigo que estuvo en los encuentros de Carcaboso, que ahora toca un momento de que todos los pongamos en la misma trinchera. Y luego ya cuando pase todo este batallón, nos miramos el carnet, a ver de qué carnet tenemos cada uno. Pero ahora no toca mirarnos los carnes, porque como miremos los carnes, vamos a hacer como cagancho en las ventas y me permitís el simil taurino. Así que ese es el alegato que hago. Luego ya si queréis entrar en la página web de Apoyo Alberto, firmáis y colaboráis y participáis en todo eso. Pero sobre todo, que muchos de vosotros, muchos de vosotras sois gente que estéis en partidos políticos, que estéis en instituciones, que estéis ahí, participad. Pedidle al vecino que no participa que lo haga. Y no que lo haga solo votando, que lo haga que vaya, que haga la campaña, que esté ahí en la calle. Porque es que si no, de verdad, estamos dejando el espacio político para la televisión y la televisión lo único que nos está mandando es mensaje de Vox, de Ciudadanos y de PP. Y de PSOE, que ahora va a ser los analices de la izquierda, porque así nos lo está vendiendo el neoliberalismo de la televisión. Así que solo os animo a eso, a que no os conforméis con la lista de vuestro pueblo. Que hagáis listas en los cinco pueblos alrededor del vuestro. Es la forma que llegamos a todos los lados, porque luego, para que cuando venga una Lorena o una Manoli, que no se encuentre sola en las reuniones de diputación, que tenga un diputado al que recurrir, que tenga un grupo al que poder tocar. Así que nada, ponen las pilas, majetes.